Imagina que tu ciudad es un círculo. Dentro de este círculo hay grandes avenidas, metro, estaciones de tren, parques, hospitales, colegios, supermercados y farmacias. Todos quienes viven dentro de ese círculo pueden acceder a eso y muchas cosas más. Sin embargo, también hay familias que están fuera de ese círculo y no pueden acceder a eso. Les cuesta llegar a un hospital, los colegios están lejos o deben gastar horas para llegar a su trabajo. Por años, las familias de menores ingresos han debido vivir fuera de ese círculo, sin posibilidad de mejorar su calidad de vida. Es por eso que queremos romper el círculo y para eso estamos promoviendo la integración social. ¿Qué es eso? Es compartir barrios, que distintas familias puedan vivir en un mismo lugar y compartir los servicios. La integración social busca que más familias accedan a los beneficios de la ciudad, que vivan en zonas mejor equipadas y alcancen una vida más plena y feliz. Así es la integración social. Es mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y en todas las regiones. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.